Se conocieron las planillas de rating del cable de noviembre y, según Ivope, el canal de noticias TN volvió a ser líder, con un promedio mensual de 2,63 puntos. Además, entre las señales de noticias concentró el 33,4% del SER, en segundo lugar quedó C5N, con 27,2%. En tercero se ubicó América 24, con 17,9%, en estos números tuvo mucho que ver la cobertura del G20, que entre el viernes 30 y el sábado un grado reunió en Buenos Aires a los presidentes de los países más importantes del mundo. Volvió a quedar claro que cuando se trata de hechos de gran impacto noticioso, los argentinos eligen como medio televisivo de referencia a TN, explicaron desde la producción del canal. Así, entre las 6 y las 20 del viernes 30 de noviembre, que fue el primer día del encuentro de mandatarios, TN superó en rating a todos los canales, incluidos algunos de aire, y alcanzó picos de 7 puntos, marca inusual en el cable. La llegada a Donald Trump y su esposa, a E6A, fue uno de los momentos de mayor rating para TN. De 7 a 24, promedió 4,22 puntos. El jueves 29, el promedio diario fue de 3,93 y el sábado un grado de diciembre, de 3,68 puntos. Para esta cobertura, TN dispuso de 10 móviles satelitales, 4 equipos de salida en vivo portátil, 10 cronistas y 55 personas acreditadas en los centros de convenciones, entre ellos los periodistas Carolina Amoroso, Franco Mercuriali, Silvia Martínez, Marina Abiuso, José Antonio Gil Vidal, Esteban Raffele, Mariano Boetner y Marcelo Peláez. Todos realizaron entrevistas a los integrantes de las distintas comitivas, muchas de ellas con traducción en vivo. Además, TN tuvo su propio Live Startup que permitió salidas en directo con una alta calidad de imagen. Fueron más de 72 horas seguidas de transmisión en vivo, que incluyeron noticieros y programas especiales. Punto. En los estudios de TN, a su vez, diplomáticos, académicos, corresponsales y periodistas especializados como Rodolfo Gil, Andrés Cisneros, Jorge Castro y Marcelo Cantelmi, analizaron los temas más importantes que se trataron en la cumbre realizada en Buenos Aires. La rapportación Mآ利批 La rakaollita La reunión acidена La rakaollita La rakaollita La rakaollita La rakaollita La rakaollita ¡Gracias!